A Córdoba la construimos todos los días. En Río Cuarto, el gobernador Juan Schiaretti anunció la entrega de 314 domos de última tecnología internacional para fortalecer el sistema de videovigilancia en la ciudad y en las higueras. Estas cámaras se suman a las 104 que ya están funcionando en las principales arterias del núcleo urbano. Schiaretti también anunció la entrega de 60 alarmas comunitarias para dar cobertura a 2.400 hogares en la ciudad. La provincia continúa invirtiendo en tecnología de última generación aplicada a la seguridad pública. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.